Yo siempre he pensado que el primer amor te puede marcar o definir también muchas cosas. Yo ya no tenía fe en que podía volver a ser feliz. Es un gran papá, es un gran hombre, es muy divertido. Cuando algo me decepciona, se les sale de raíz. Hay famosas que son tan pero tan hermosas que nadie entiende por qué le hicieron caso a estos hombres que realmente han sido considerados como los más feos dentro de la farándula. Y la pregunta es, ¿qué será lo que estas famosas le ven a sus galanes? La primera de esta lista es Mayrin Villanueva, una de las actrices que además ha sabido mantener su figura y su popularidad en las telenovelas a pesar de que ya no es ninguna jovencita. No se puede decir lo mismo de su esposo Eduardo Santamarina, quien en su momento fue uno de los galanes más cotizados de la farándula. Pero ahora, él luce con sobrepeso y para nada se preocupa por su aspecto físico. Otra de las grandes famosas en esta lista es nada más y nada menos que Verónica Castro, quien desde que apareció en la televisión impactó a todos con su gran belleza. Pero sorprendió muchísimo cuando salió a la luz que ella tenía una relación con Manuel el Loco Valdés, de quien dijo que sus ocurrencias y su caballerosidad la dejaron completamente cautivada, a pesar de que él estaba casado. Pero no solamente esa pareja se le conoce a Verónica Castro, también salió a la luz una versión que destapó que Verónica tuvo una relación con Yolanda Andrade. Continuamos esta polémica lista con Andrea Legarreta, quien desde sus inicios ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica. Aunque ella se casó con Eric Rubin, quien en aquel entonces tenía la fama de ser un gran conquistador. Y pese a que sus padres, según sus propias palabras, no querían que ella se casara con él. Y cerramos esta lista entonces con una de las famosas que actualmente está en boca de todos. La famosa cantante barranquillera Shakira. Pues ella tenía un romance con Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, quien además fue su representante durante el tiempo que estuvieron en una relación. Sin embargo, después de 11 años juntos, ellos extendieron un comunicado en el que aseguraban que de común acuerdo se estaban separando. Sin embargo, para nadie es un secreto que muchos opinan que de la Rúa no era el galán que Shakira debía tener a su lado. De hecho, mencionaron que ella había escogido al más feo de Argentina. Pero a ella eso no le importaba, hasta que casualmente, la famosa cantante terminó por conocer a Gerard Piqué, quien ahora es su ex. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.